La Red de Parques Tecnológicos de Euskadi forma parte de las entidades que participan en el Foro de la Igualdad. Compartimos el interés por seguir empoderando a la mujer y dando visibilización a todo lo que se está haciendo. Dentro del plan estratégico de la Red, uno de nuestros objetivos principales es acercar a la sociedad el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología y trabajar también el futuro de las vacaciones científico-tecnológicas. Esa es la aportación que estamos desarrollando desde la Red de Parques Tecnológicos Vascos. Ayer mismo empezamos con unas jornadas en las que van a participar 400 alumnos y alumnas de diferentes centros escolares de Euskadi. Van a visitar los diferentes campus de los parques tecnológicos vascos y lo que estamos trabajando con ellos es que visibilicen esas mujeres que en la ciencia y la tecnología han aportado a lo largo de la historia mucho valor a la sociedad pero sobre todo también fomentar las vocaciones científicos-tecnológicas. Todavía nos falta mucho trabajo que hacer, por ejemplo, en disciplinas como la ingeniería o la arquitectura las mujeres solo suponemos un 28% del total de las personas que están desarrollando esas disciplinas y el futuro de las STEM pasa porque las mujeres aportemos el mismo valor que los hombres en estos momentos. Lo comparto totalmente. Creo que desde pequeños aprendemos en casa, en nuestro entorno social, en los centros educativos todos nuestros valores, todo lo que tiene que dejar marca y huella en nosotros como personas y la igualdad efectivamente también se aprende. Gracias. 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 Gracias.